Perros, re, roni, todas las mañanas, de una, un clásico, genial, divertido, carismático, genial, ojalá que se quede. Está clarísimo, muchachos, está volviendo con la ex, y por eso está con el nene, está tratando de armar su historia, por eso no le cortó menos 10. Pero no quiere hablar, porque no quiere decir la verdad, y va a embarrar su situación, y no quiere decir la verdad. Chicos, no sean verdes, acá, no era el nene, el problema era la ex, el pegue volvió con la ex, por eso cortó rápido. Es más cómodo y más fácil borrarse, que sentarse a tomar un café, y contarle lo que le pasa. Y decirle, volví con mi ex. Claro, pues no sé, no sé. Qué más, Zucay, mucho más, muchos mensajes, antes de presentar al invitado de la invitada. Chicos, estoy escuchando lo que pasó, y el chico dijo, ahí viene, ahí viene, o sea, evidentemente no está solo. Ah, algo raro había con la charla que cortó, no dimos cuenta, no la vimos venir. María, salí de ahí, que es un pelotudo, te lo pido, por favor, no robás todos los perritos de la calle. Hola, Andy, hola, Ronnie, hola a todos. Esta chica que es doctora, me parece que estudió mucho, pero se tiene que dar cuenta que le falta calle. El muchacho nunca se separó, o no le interesa. Hay mucha teoría de eso, hay mucha teoría. Por eso, es verdad que ahora, después de escuchar todos estos mensajes, le cuento al invitado y a la invitada, después de escuchar todos estos mensajes de un oyente que salió recién, es muy raro cortar de golpe. Te voy a detener, ¿viste cuando cortás? Sí. Raro, porque podés decir, che, no quiero hablar, gente grande, a veces. Pero te pide, era como, no quería, no quería, no quería estar al aire porque no estaba limpio. Parecía eso, son especulaciones. Podía, no quería. ¿Qué más, Zucay? Buenos días, perro. Buenos días. Doctora, yo estoy con los nenes, pero yo te atiendo si me llamás, ¿eh? Suena un poquito, un poquito a que, sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Es Evelyn. Bueno, voy a presentar a Mercedes Escapola, Daniela Morán. Buenos días. ¿Daniela? Me pintó. Me pintó un segundo nombre. ¿Cómo estás, amigo? Estás bronceada, ¿no? Estás... ¿Todavía estoy bronceada? Sí, muy bronceada. ¿De dónde venís? No, de mi casa, dejá al chico al colegio, querido. No, con el nene no podés hablar. ¿Cómo estás, May? Bien. Placer siempre saludarte, además, es increíble y curro que encontramos de casualidad, ¿no? Porque la verdad que nosotros llamamos a May, per que hable de teatro, sabe mucho de teatro, y va a ver las obras, recomienda. Pero este año le pintó traer gente de teatro, y son invitados que nosotros no conseguimos. Entonces la tenemos de productora, es espectacular, porque los trae May, nos cuesta hacer esfuerzo, y es genial, todas figuras, mucho más figuras de los que traemos nosotros. No, lo que pasa es que para mí la diferencia es cuando vos traés un actor, que no es de teatro, un actor que está haciendo un laburo, muchas veces es, va a un programa de radio a hablar de la vid, y el laburo se queda medio afuera. Y entonces cuando vamos a hablar de tu trabajo... No le pienso preguntar nada de teatro. Bueno, vos no, pero yo voy a contar. Entonces digo, es como una mezcla donde vienen, se sienten mega, súper cómodos, hablan de 400 cosas, pero además hablan de lo que están haciendo, que es lo que quieren proveer. Sí, no, May, pero acá la tengo a Sofi, que quiere hablar de Floricienta nada más. Muchísimo. Perfecto. Así que lo siento mucho por el teatro, pero no va a poder ser. Ya sé, ya internamente él dice, Floricienta fue, sí, fue muy fuerte, me siguen reconociendo, o estoy con las pelotas llenas que me hablan. No, él no está con las pelotas llenas nunca, pues, hermoso, hermoso. Es un señor, es un señor. Y aparte, trabajó con nosotros también. Trabajó con nosotros, muy divertido. Pará, denme una pista de dónde trabajó con ustedes, porque me acaban de eso. En graduados, en graduados. Ah, claro. Un gran trabajo. Muy bueno lo que hacía. Para mí, uno de sus mejores trabajos, porque verlo a él, hacer humor, no es tan común. Uno lo asocia como el teatro más serio. Y es un gran comediante. Él está muy estereotipado y es muy serio. Sí, sí, como el nuevo halcón. Pero no, es un gran comediante, un hermoso, tiene mucho humor, lo queremos, lo amamos, es divino ese amigo. ¡J.G. Navarro! ¡J.G. Navarro! Buen día a todos, gracias por la introducción. Ahora sí, ahora puedo hablar, ahora no voy a parar. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Está siempre igual, ¿no? No envejeces, Juan. Ah, tremendo. Nada. Plasma, no sé qué se pone. ¿Te pones plasma, rico en plaquetas? No sé qué tomo. No, es vino tinto. El antioxidante del buen vino tinto. Pero dormís ocho horas, desayunás sano, comes frutita. Ah, hace un tiempo le estoy dando un poco más de bola a eso. Se nota, se nota. No, no harinas. Ah, bueno. No, pero no harinas. Y la verdad es que trato de que no, porque me di cuenta que hay una inflamación posta en esto. Sí. Lo saben varios. Los que hacen PNI lo saben mejor aún. ¿PNI? ¿PNI? Sí, con neuroinmunología. La inflamación del intestino, inflamo otras cosas, pero no me quiero meter en aguas profundas que no cojo. Pero te lo sentís en el cuerpo de haber dejado las harinas. No, no, y tenés otra energía y entrenás de otra manera y estás con otra disposición. Me acabo de aclarar una media luna. No, claro. Yo no le hombre sí media luna. Sí, es terrible. Sofi le acaba de decir, comete esta media luna, no sé qué. Le dije, este budín es imposible, ¿eh? No hay que probar. No, no, el pibe, pero no sabe de dónde vino, el pibe como un adicto que quiere dejar y va a meterse como... Sí, claro, acá este... Pero no es lo más psiconeuroendocrinológicamente recomendable, pero... PNI. PNI me encantó. Nos quedó PNI. ¿Y no te da mono, no te da ganas de clavarte una pizza? No, no, mono. No, 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 no. Claro, el mono. El mono es la necesidad. No sabía, no sabía. El mono es la adicción. El mono es la adicción. Como el mono que tienes en la espalda que te está todo el tiempo diciéndote cómo... En realidad, hasta donde me empezaron a... ¿Cuánto hace que no clavás una pizza, una factura, un fideos? No, 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 no. Lo puedo hacer y lo hago. De hecho, me quiero comer un cacho de pan. Ayer anoche fui a un lugar y lo hago. Lo que no hago es... Tráiganle la media luna. Tráiganlo. Basta. Terminemos con esta farsa. Pero claro, tu alimentación diaria no tiene que ver con... No, no, no. No, trato de que sea equilibrado porque además jodí durante mucho tiempo y salí mucho y chupé mucho. Aunque no parezca. No, no, sí, sí. Te clavaste tus buenas media luna. Sí, claro. A la mañana, ¿sabés? A la vuelta a las 7 de la mañana. Panaderías enteras. Claro, ok. De bajón. Pero dije, che, me parece que está bueno ya, cuidas un poco porque la energía no es la misma. No, claro. Y si tenés ganas de estar más o menos lúcido y rendir un poquitito... Cuando hacíamos grados, me acuerdo, para no comernos todos los días media luna, compartíamos a veces. Y no era de ratas, era de para no comernos media luna todos los días porque era como café con media luna. Me acuerdo que con Paola Barrientos... Odio a la gente que come y deja un pedacito para sentir la comida. No, pero con Paola Barrientos hacíamos eso, tipo una media luna para las dos. Yo estaba embarazada. Pero vos estabas embarazada, es el momento en que podés comer. No, pero estaba haciendo televisión, si no, era una pelota. Pero vos no actuabas de embarazada. Sí. Ah, sí. Y yo cuando me embaracé, lo llamé y le dije a Culel, che, estoy embarazada. ¿Embarazamos el personaje? Y me dijo, ¿te embarazas o el personaje? Bueno, vos chicas, Culel, me quiero ir de viaje dos meses a la grabación. Che, voy de viaje de personaje. Más o menos. No, acá me embarazaron, hice todo embarazada entera y parí. Claro. Así. O sea, es que la niñera, la que hacía de Sisi Babock, estuvo embarazada durante el rodaje. Claro. Y no se dijo en la serie. ¿En serio? O sea, pasaba como que... Ay, sí. Pero vos la ves y era, claro, era la panza que decía. Bueno, Floricienta no se embarazó en la serie. Puede ser. No sé, quería tirarlo, la verdad. No fue ni idea. Muy sutil, ¿eh? Muy sutil. Está bien esa aclaración. Quieren ir a Floricienta, Juan. Después hablamos de la obra de teatro. No, pero pará, 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 pará. No te pongas en ortiga de la... No. Lo que más queremos es que se vayan contentos y hable de la obra de teatro. Arranquemos por la obra de teatro y después hablamos de una obra de Floricienta. No, no, pregunten, pregunten. Lo único que te voy a decir de Floricienta es, ¿cuánto haces Floricienta? 18 años. Y además estuvo solo el primer año, el segundo ya no. Y bueno, eso es jodete por hacer un papel tan que quedó en la gente, porque parece que estuvo... Igual. No, está bien, fue como una cosa arquetípica, no me pusieron microondas o lavarropa, no sería peor. Pero, nada, funcionó además porque entró en un lugar en donde a las chicas en un momento, ahora yo no creo que eso funcione. Ah, mirá, claro. Le decían que había que tener... El Príncipe Azul. Príncipe. Y era vos. Igual lo repitieron hace poco también. Sí, es verdad, lo repitieron. Y seguimos cobrando, que yo también trabajé ahí. ¿En serio? Hacía de un villano invitado. ¿Ah, sí? Sí, y después conduje el capítulo final. Venció una parte para esa conducción. Fue genial. ¿Por qué? Porque estábamos todos muy reprimidos de varias cosas y había una... Como una fiesta de tortas. Y con Benjamín Rojas... Agarramos, está en YouTube. Sí. Benjamín viene, yo estaba hablando y él me hace... ¡Fua! No. Y me reviento una torta en la cara. Y dio pie para que se convierta en una orgía. Como el que tira en uno a la pileta y... Sí. Y se armó una guerra de tortas grosa y arruinamos cámaras. Todo. Igual era el último capítulo. Salió bien. Salió al aire. Vearon de una forma importante. Nos pudearon lindo, claro. Usted eso fue muy fanática. Muy fanática. No, no, fue un bajón, ¿eh? Muy fanática a nivel teatro, a nivel todas las canciones. Todo hit. Son canciones... ¿Lo amaba Gil Navarro? Sí, claro. ¿Usted lo amaba Gil Navarro? Fuerte. Pero después se les pasa. No, no, a mí me contó. Andrés, Sofía el otro día cantó canciones de Floriciente al aire. No, yo no estaba, por eso. Claro, sí. Pero no vino, nunca nos llegó. Ajá. Mi vestido social. Pero lo ves y decís, este era mi amor de infancia o qué bien está, qué bien se mantiene sin harinas. ¿Qué es lo que pensás? No, todo eso yo creo que sí, algo te genera, te lleva directamente a conectar con lo que yo veía en la tele, ¿entendés? Porque después... Un amigo me decía el otro día, sos como Sandro, siempre van a estar las nenas. Las nenas, claro. Es toda una generación. Sí. Todo por un año que estuvo. Un año. Un año, para mí estuviste diez años. Pero explotaba, ¿eh? Explotaba. Y bueno, pero son esos programas medio antes y después, viste, como fue, hay otros, hay varios, digo, pero ese fue como un hito también. Bueno, graduados. ¿Por qué estás hablando de Floricienta? ¿Qué? No, Floricienta, son esos programas como que son... No, graduados también. ¿Graduados también? No, no, Floricienta, ¿cómo se llama? Pero Floricienta era muy articular lo que le causaba a... Pero porque tomaba un público que también, que era infanto, juvenil... Y son muy fanáticos. Las madres también. Son muy fanáticos. Claro. Iba en horario clave que era cuando todavía se miraba mucho a... Claro. A cinco de la tarde. A la tarde, ¿no? A las seis de la tarde. A las siete de la tarde. Para mí también tiene que ver con eso. En la merienda. Son programas donde los pibes, bueno, supongo que Sophie le va a pasar... Esperabas la hora del programa al día para verlo. No existe nunca más. ¿Vos tenés pinta de haber estado enamorada de Baraglia, chiquita? No. Yo no veía casi. No me dejaba ver televisión mi mamá. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Hasta quillo a gasoleros? ¿Hasta quillo a gasoleros? No, no. Siempre había una cosa como de la tele, por ejemplo, se comía sin tele. Claro. Entonces, cuando se iba... ¿Qué progregués, Mercedes? No, qué sé yo. Había como una... Ahora no. Ahora se como se... Comemos con la tele. No, vos me dijiste, lo cambiás viéndote de tu hijo para allá, pero es que lo cambiás con... Yo le pongo... Ahora uso... ¿Dibujos? No, ahora es deportes. Ahora tiene 9, ahora ve deportes partidos de afuera. A la mañana para allá. Sí, a mí no... Yo no soy tan extremista, pero cuando nosotras éramos chicas, supongo que por tanta exposición, también había algo de... O sea, comer con la tele, tipo la tele, un... Era tipo mi vieja, Oscar, y la tele. Me hacía un horror. Obviamente que se iba, y lo peor que hacíamos con todas mis hermanas era ver tele. Prender la tele. Y esperar, no, esto que sea, yo veía tipo la banda del Golden Rock, pero esperaba el día y la hora, que es lo que pasaba con Floricienta, con esos programas. La gente esperaba... Hoy ya no, hoy lo ven en... Diferente, claro. El otro día hablábamos, cuando fuimos a la costa, con Nico Vázquez y con Jime Acardi, que le mandamos un beso grande, se cayó de las caletas. No, fue terrible eso. Después que estuvo con nosotros, sí, una semana después fue. Y tuvieron que bajar todas las funciones. ¿Cómo está ahora? No sabemos. Yo le pregunté y me dijo una recuperación lenta y dolorosa. Un beso, beso grande. Un beso a Jime. Y justamente hablábamos de esos programas que... Porque ellos también tuvieron casi ángeles y pasaron también 15 años. Y yo siento que van a seguir pasando los años y te lo van a seguir recordando. Y yo le preguntaba si renegaban de eso y como que no. Obviamente agradecidos, pero también en un momento decís, soltá, ¿no? Porque de otros países... ¿Cuánto te lo recuerdan? ¿Cuánto te preguntan? ¿A otros países? Y sí, eso pegó. Es un producto que se vendió afuera también. ¿No podés caminar por Rusia, vos tampoco? Ya no. Y por Ucrania... Es una buena... Natalia O'Reiro buena nota. Viste esa que cuando buscás algo, claro. La embajadora, la embajadora de Rusia acá. Vamos a traerla. ¿Es verdad? Sí. Claro. Sí. Ahora... Sí. Qué silencio, sí. Sí, sí, sí. Fue difícil. La obra de teatro, me dice, en un momento. Tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. No, bueno. Él es muy bueno en teatro, ¿no? No lo vi nunca actual en teatro, pero tiene pinta porque... Lo he visto mucho recién, estábamos hablando. Fui a ver la obra, obviamente. Es una obra dirigida por Leo Azamor, que es un amigo que le mando un beso. Ah, vos ya lo nombraste en otras. Es muy buen director y muy buen autor. Es una obra que ganó, además, un premio, el Cervantes. Y la hacen, bueno, Juan Gil Navarro. Él puede contar todo mejor que yo. Mariano Bertolini y Esteban Pérez. Están impresionantes los tres. De verdad lo va a decir él porque no va a hablar así de sí mismo. Pero es muy interesante porque es una noche en un garage. No voy a espoilear mucho, pero después lo puedo contarlo, ¿no? Sí, sí. Murió un familiar y es el reencuentro de tres hermanos. Dos hermanos. Dos hermanos. Ah, dos hermanos, perdón. Dos hermanos y vos, perdón, dos hermanos, Mariano y Esteban. Y alguien que vivió ahí, de chico, al que le hicieron algunas cosas. Estuvo ahí como medio en un pueblo, pareciera. Bueno, no se sabe bien dónde. Es el encuentro de todos ellos después de la muerte de un familiar. Todos en un estado... Es divertida, es melanco, es dramática. Todo, tiene todo. Delirante, en realidad. De te reís mucho y hay momentos más oscuros y de mucho suspenso. Y sobre todo es como... Esto lo voy a espoilear porque igual pasan los diez minutos. Pero digo, ¿cómo ver a tres actores que están actuando? Que están drogados y borrachos. Y en esa situación durante un montón de tiempo... Sin harinas siempre, pero con una cantidad de sustancias bastante tóxicas. Pero digo, es como el ejercicio de... Están así una hora. Y es increíble lo que se cuenta. Ah, está bueno, tenés que actuar, hacer memoria emotiva. Arrancan borrachos. En abstinencia. Bueno. Estamos todos en abstinencia. No, pero es difícil actuar el borracho. Porque parece fácil, ¿viste? Que sea creíble y no caer en el cliché. Es difícil de fumar. Sí, igualmente esto está un grado arriba. No hay cosa... Está exagerado, ¿sí? Sí, porque como decía Alcón, para natural, la tengo a mi vecina. O sea, la propuesta teatral tiene que ser naturalista. Está vivo, como nos decía Chávez. ¿Por qué eso? Pero me gusta porque para verlo desde un escenario, a diferencia del cine, que vos tenés que hacer algo chiquito. No sé qué, en un escenario tenés que... Sí. Muy chiquito no se ve, digamos, de la fila, no sé cuánto. No interesa. Igual a mí me llamó la atención esto que dijiste que tiene mucho suspenso. ¿Cómo haces para generar suspenso en el teatro? Sí. Que tenés que tener hipnotizado al público. Sí, pero se arma eso de la mitad de la obra en adelante por una sustancia que descubren, que pone a todos completamente chiflados. Ah, droga en el público. Drogamos al público. Lo que pasa es, hay una cantidad de cosas que empiezan a ocurrir, que empiezan a transcurrir en el terreno de la fantasía. Entonces no sabés cuál de los personajes está en lo cierto y si es real o si es chiflado. Y hay unos, ¿cómo decirlo? Dispositivos escénicos que también te dan una piña como para entrar en ese... ¿En esa magia? Sí, en esa cosa visceral del miedo. De, che, acá va a pasar algo y me va a pasar algo a mí como público también. Porque además arranca, digo, como puede arrancar dos hermanos que se juntan después de un tiempo porque murió el padre, ¿no? Que lo dicen al toque, no pasa nada. Que para muchos es muy empático, digo, muere alguien, te tenés que juntar para la adherencia, la... Ese es como el puntapié. Pero después empieza a pasar mucho ahí. Porque además se encuentra en un lugar con mucha historia y empiezan a abrir cajas y aparecen cosas de chicos, cosas de esto, de quién es. Aparece alcohol, aparecen cosas, aparece un chico que viene de afuera que es Juan. Entonces, algo que parece, bueno, el encuentro de dos hermanos medio borrachos, se transforma en una... Sí, en una cosa medio feroz. Fuerte, está buenísima, está buenísima, buenísima. Y lo bueno es que la dramaturgia de Leo tomó una idea que nosotros le habíamos contado y después lo que hicimos fue... ¿Es una obra de ustedes? La propuesta... A ver, había algo que habíamos traído de experiencias propias y él fue como el aglutinante de eso y le dio una forma y sobre eso empezamos a trabajar. Cuidado con los perros. Sí, en el Teatro Nún, en el Teatro Nún. ¿Dónde quedaba el Nún? Hermoso. Muy lindo el Teatro Nún. Mieres de Velasco entre... Y ya Crespo, ¿no? Y ya Crespo. Hermoso Teatro. Chiquitito, hermoso, hermoso, hermoso Teatro. Así es. Teatro Nún, ¿qué día está? Jueves y viernes a las 21 horas. Jueves y viernes a las 21 horas, Teatro Nún. ¿Cómo va vos para conseguir entradas? Está lleno, hay que decir la verdad, para este fin de semana, chicos, está explotado. Pero si quiero sacar para el otro, ¿puedo? Pero ahora se van a meter en el link de Alternativa, que lo vamos a subir a las redes, porque además agregan funciones, eso contalo vos, mi amor. Gracias. No, todo bien, vamos a estar en Morón y otra fecha más que les voy a poner en el link. Y Canning, ahí está, que van a ser por fuera. Pregunta a Ebe. Morón, ¿dónde? Ebe es de Morón. En el teatro que está a una cuadra de la plaza. En el teatro que está a una cuadra de la plaza. Está buenísimo ese teatro de Morón. Sobre Buen Viajes, espectacular ese teatro. Yo voy con desnudos también, chicos. Me encanta. Ah, Morón. Como está Morón, está de moda, Ebe. Sí, no quiero decir nada, pero... ¿Y vos vivís acá ahora, dos cuadras? Sí, puta madre. Así que te hace todo, te hace flor y sienta, galán para niñez. 6-8-6-1-104-3. Si hay mensaje para Juan Gil Navarro, que estoy seguro que hay. Que lo pueden ver acá en YouTube, en Twitch, en KZO. Bueno, estamos charlando. ¿Qué pasó? Le quería preguntar si tiene algún referente. Habla la fan. Sí, la fan. La fan que me vendiste, porque yo me quise hacerla tranquila, te ofrezco budín. Ahí ya entré mal. Ah, chau. Ya fue mala. Mala, mierda. Qué mal y ahora estoy vendida. Ahora se entiende. Perdón. Hay uno de zanahoria, capaz que. También. Sí. Muy bueno, imperdible, pero con harina. ¿Qué se le pregunta? Te quiero preguntar. Referente dentro de la actuación. La conozco, te vas diciendo boludeces porque estás nerviosa. Los referentes. ¿A quién siempre te gustó mirar, observar? También de compañeros. ¿De quién aprendiste más? Oh, qué sé yo. Fue tanta gente en tanto tiempo. Pero en general me encontré con mucha más gente amable y que me explicó el oficio, que tuvo la paciencia de contarme cosas y de preguntarme qué era lo que yo quería y de aconsejarme, que de gente de chiflada. Gente de chiflada hay en todos los rubros. Pero, qué sé yo, no sé. Muchos. Es un cliché nombrarlo al conozco. Últimamente. Fantástico. Marral es un tipo que adoro. Ay, qué lindo. Y que me enseña cada vez que lo veo. Un tipo que falleció que se llamaba Antonio Hugo, con el que hice mucho. Fantástico. Y me estoy quedando corto y estoy dejando fuera mucha gente. Muy buena. ¿Estás estudiando algo, Juan? Porque en un momento, qué sé yo, hiciste clases de actuación cuando éramos chicos, lo que sé, hay ahora, te pusiste a laburar, digo, ¿se sigue perfeccionando? Sí, no, lo que sí hago es leer un montón. Mirar el trabajo de otras personas. Bien. Eso me enseña. Y esto en particular, de los perros, tiene que ver con un delirio y con una cosa medio catártica que yo no hubiera podido hacer si no hubiese hecho copy, dos obras de mi doctor que se llamaba copy, en el Cervantes, que era un poco delirante. Porque es cierto, yo me tomaba las cosas muy en serio antes y andaba medio cartonado. Hasta que hacer copy me corrió un poco del eje y me hizo tomarme el pelo un poco más. Para que no saben quién es copy, es un gran dramaturgo argentino que vivía en París, que murió de sida, que generó obras impresionantes. O sea que acá se vieron muy poco aparte. Sabés que May está muy contenta que esté Ronnie, porque siempre que hablamos de teatro, la verdad que no... Ronnie es un espectador increíble. Claro, pero la otra vez que... Carlitos March. Exactamente. Ay, Ronnie con no... Nos odió porque May en nombra seminencia, no sé qué, y acá no... Bien, bien. Hay mensajes, Zucca, dale. Ay, querido Freezer, mi hija tiene 26 años y todavía no supera la muerte. No supera. De Freezer en Valle. Ah, molida Freezer. ¿Cómo te va a atropellar un camión en el último capítulo? Sí, oh, no. Le cagaste la historia a media generación. Por favor. ¿Un camión a la Freezer? Vengan al teatro. Muy crudo. Vamos. Freezer vive hoy en el Teatro Nund. Claro. Vive Freezer con otra historia. Escucháme, lo tomó yo un camión a Freezer. No sé qué le pasó, creo que se lo yo he puesto a un auto. No. Y lo pará porque lo resucita Pergolini que hace de Dios. No. Muy Gustavo. ¿Hablaban de drogas? Hablaban de drogas. ¿Sabés lo que pasa? Cuando Gustavo tenía la frase que era la siguiente, Gustavo Yankerevich, siempre dice, vos probás. Si al quinto programa la gente te compró, no podés salir con un llorete en la cabeza. O sea, hay un punto donde ya, sí, viene, lo resucitamos, ya la gente está adentro y todo va. No sabía que lo pisó un camión como a Gaudí. Algo así. Sí. Pero a Gaudí, pobrecito, estaba mirando. Sagrada familia. Don Freezer, un boludo, feiquiojo, un brafazo. Sí, no. Sí. Pobrecito. A ver, Zucca, dale, más mensajes. Hace dos meses me lo encontré a Juan en la puerta del Teatro NUN. Lo abracé, le dije que lo amaba profundamente y que lo voy a seguir toda la vida porque es un actorazo de la puta madre y me conecta siempre con la niña anterior que lo va a amar para toda la vida. Pero es lindo, digo, tener como un ídolo de tu infancia y que veas que va creciendo, que vos vas creciendo, que va creciendo como actor y lo sigas. ¿Te pasó, Juanda? A veces viene una como, sí, yo te veía de chiquita y por ahí es... Mujer, no, mujer 30 años y decís, uh, pero ya te habla, te conecta vos con, era chiquita. Pero claro, tremenda, mira, 30 años que por nada, pero te dice, yo te veía a Don Freezer y ¿qué haces con eso? ¿Conectás con la Don Freezer o conectás con buenísimo que querés? ¿Qué hiciste? ¿O le puedo pedir el teléfono? Qué difícil, qué difícil, no sé qué hago, no sé. Depende de si estás soltera, si estás... No, no vayamos a sobar, no nos metamos en esas aguas. ¿Vos estás en pareja, Juan? No, pero si acabas de decir que no quiero hablar de... No, no, lo que digo es que esas que eran niñas en ese momento ya están más cerca. Sí, no tal igual, Ebe. Sí, no tal igual, Ebe. Escuchame, eh... ¿Estás en pareja, Juan? No. A Ebe. Ah, ¿es una propuesta? ¿Estás interesada? ¿Sabes qué dijo? ¿Estás interesada? Estamos redoblando. Yo... Vale, cuatro por siempre, eh. Guarda. Ok, nos podemos ir a probar el budín. No, 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 budín es Sofía. Sí, ya te veo. Ya es, Ebe es Morón, Ebe es Morón, el teatro de Morón. Pero Sofía está de novia, Ebe no. Ah. ¿No? No, en silencio. ¿Qué es la inspectora de Monogamia? Se puso rarísimo todo. No, 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 eso me dice usted, Esteban. Se puso rarísimo. No, no, pero digo, Ebe... No, perdón, chicos, llegó la inspección de Monogamia, disculpen. Ok, todos con los documentos, ¿sabes? Llegó la fit de la Monogamia. Escuchame, eh... Lo atropellaron. Qué fuerte igual, ¿no? Para un programa para niños que lo atropelle un camión. Acá en la oficina estamos hace dos horas cantando canciones de Floricienta, porque te amamos. Fangil Navarro le quería poner a mi hijo Federico por el freezer. ¡Te amamos! Dios. No es mal que no lo hizo. Menos mal. Me acuerdo que una vez que terminó... Ah, después de la fan. No, hiciste algo muy subido de tono. También era como muy... ¿Para despegarse? Ah, como Harry Potter, que después lo hizo Harry Potter, hizo lo mismo. Para despegarse Harry Potter, salió un bola con el caballo. Historia del sexo de gente común, una cosa así. No, no, no. Historia del sexo se hizo antes. Ajá. Y salió al mismo tiempo. ¡Ah! No, no, sí. Sí. Eso lo hicimos... ¿Con la de Fred Stewart, no era? No, eso lo producía Queller, porque era en The Mall, y lo dirigía a Diego Palacio, mi amigo. Mirá. Lo escribía Alejandro Kohn, otro gran amigo. Sí. Y escritor y dramaturgo. ¿Y lo grabaron antes? Lo grabamos antes y lo pusieron al aire en Telefe cuando nosotros estábamos haciendo Floriciente. No. ¿Y vos estabas medio en bolas? Se armó medio un despelote y me acuerdo que yo le había dicho a Cris, pero mirá que no es una porno, es una cosa para adultos y las dos cosas pueden coexistir y vos te llevas el beneficio de esto. Al principio no lo entendió y después se dio cuenta que sí, que efectivamente era así. Mirá. Al principio te dijo... Aparte sos un actor, sos un actor y haces papeles los que tengas que hacer. Y para ese momento eran las cosas que hay hoy... En un lado era el freezer y del otro era el horno. No, pero es cierto que se hace una cosa para chicos y ahora más, viste, que te ponen como bueno... Te encasillan. Pero cuando no existía esta cultura de la cancelación tan intrincada y tan difícil de talento, tan difícil para ver la vida y la cotidianeidad y para hablar, había cosas que podían coexistir y no se andaban rozando, no generaban polémica. No, pero para mí no tiene... En el caso aquel, no sé si tiene que ver con cancelación. Es como esa norma de Disney, viste, que si vas a hacer cosas para chicos, tienes que hacer cosas para chicos a full. Y no puede hacer nada que no sea para chicos. Hay como, me parece eso, como una especie de... Como que la gente asocia el personaje con el actor. Claro. Y así como esta gente te ama porque en realidad amaba al personaje, son gente que no te conoce, pero te ama porque amaba al personaje, de la misma forma genera como esa alienación de... Ah, bueno, pero entonces no es el personaje, es este chabón que también hace estas otras cosas. Yo creo que el público tiene más claro eso que las entidades. Sí, obvio. Recuerden que pueden ir a ver la de los perros. Cuidado con los perros. Ahí va, eso quería el flyer, gracias. Cuidado con los perros. En el Teatro Nune. Está todos los jueves y viernes o viernes a vos. Jueves y viernes. Jueves y viernes, está agotado, está para este fin de semana, pero consigan la entrada en Alternativa Teatral. Sí, ahí la... En la Arroba May Escapora va a estar, bueno, en el de Perros Calle también vamos a promocionarlo para que puedan ir sacando entradas porque está muy buena. Ahí me dieron ganas de verla también, el teatro es muy lindo. El teatro es muy lindo. Y la gente, lo que dijo Juan, de Borón y de Canin, que no vienen siempre a Capital, también sepan que las obras van para allá. Exacto. Bien, hay más mensajes igual, ¿eh? No me imagino hablando de qué, a ver. Buen día, ¿cómo están perritos? Excelente el programa de hoy. Por favor que lo tengan a Juan Gil Navarro ahí, es el broche de oro. Sí, sí. Obviamente, Frizen Walden va a ser nuestro príncipe por siempre, no lo superamos, pero es hermoso verlo, cómo salió de ese lugar, entre comillas, encasillado, y cómo se desenvolvió también en otros géneros, y es un pedazo de actor. Así que, éxitos. Mucho no salió, porque seguimos hablando de 18 años. Che, acá dicen algo en Twitch que es buenísimo, que sería un gran Piki Blinder, Juan Gil Navarro. Tiene cara de irlandés un poquito, tiene un poco de cara de irlandés. Es muy europeo. O vasco, o vasco o irlandés. Vasco. No, qué maravilla lo que hacen los muchachos. No, pero buen perfil. Murphy, Tom Hardy, todos esos muchachos. Pero, perdón, no olvidemos el personaje de la Lola. ¿Cómo? También súper gracioso, genial, muy bueno. Es verdad, sí. Bien, es verdad, hizo mucho, Juan Gil Navarro. Crecimos como todos grandes. Yo creo que la Lola y graduados fueron las últimas tiras que me senté a ver todos los días. 100 días también, che. ¿Cuál? La última. Es que ese día yo ya estaba en otra cosa. Ah, mirá. Ah, vendiendo la cuenta de Twitter. No, no, no. Y aparte tenía un problema con que la chica sufriera porque era trans. Y yo decía, ella es la que no tiene que sufrir. Ah, ok. Ella es la que tiene que explicarle a la gente que se puede ser feliz. Y eso me angustiaba mucho. Bien, bien. Hay un montón de mensajes. No sé si te vamos a poner todos, pero... Entonces, teatro... Me gusta igual que a todo esto Ronnie en 10 minutos se toma el barco. Así que nos quedan 9 minutos para Ronnie. ¿A Uruguay te vas? Sí. Ah, muy bien. Y tengo el curro allá. Qué lindo. Ah, buenísimo. Es esta valija. Después te digo un... ¿En qué vas? ¿En barco? Sí, tengo acá. Ah, bueno. Después te digo un whisky y estamos. Un producto original. Es más, tuvimos en un mercado... Un producto original del barco. Sí. ¿Qué es el producto original del barco? En un momento le digo a Juan... Digo, Juan, yo te entrevisté hace dos semanas. Y me dice, no, Ronnie. Le digo, sí, en Uruguay. No, Ronnie. Le digo, pará. Porque la entrevisté a Juana, lo entrevisté a Luciano. A mí no me entrevistaste. Tan mal no estoy, me dice. Le digo, no. ¿Y vos? Yo creía que lo había entrevistado y no lo había entrevistado. Yo te estaba creyendo. Sí, en cualquier momento. Habrás pensado mucho en él. Son tus fantasías, Ronnie. Eso es otra cosa. Es posible. Porque estaba haciendo una obra en Uruguay con estos, con todos ellos. Vamos, bien, bien. Es que ellos se intercambian. Sí. Un día están en desnudo. Swingers teatrales. Un día están en cuidado con los carros. Te confunden. ¿Cómo se llama la de Luciano? El ardor. El ardor. Y vos decís, ¿dónde está esta gente? Claro, claro. Esta gente está en el teatro en un los jueves y viernes. La va a romper. Gracias, Juan, por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Y May? No, y les quiero decir, hay dos cosas. Siempre hay dos cosas. Además, son gratuitas. Por eso lo quiero contar. Hoy arranca el FIBA, que es el Festival Internacional de Buenos Aires. Uno de los festivales más importantes que hay en Capital Federal, porque puede estar en todas partes. Y se hace un fiestón en la calle, gratuito, esta noche. ¿En la calle está buenísimo? En la calle, calle. Siempre el FIBA arranca en la calle. Le mando un beso a Ronnie Isola, que es uno de los productores del FIBA. Un saludo a Ronnie, mi ex productor. Un saludo, exactamente. Lo hacen en Florida y la Valle. Florida y la Valle, en todo Florida, entre Córdoba y Corrientes. Buenísimo. Y esta espectacular de música, actores, directores, artistas. Al aire libre. Al aire libre, gratuito, arranca el FIBA hoy. Y mañana, para festejar carnaval, en San Telmo, que me encanta, son estas cosas también culturales, completamente gratis, en Casa Ezeiza, que es una casa antigua, divina, un casco histórico, van a festejar carnaval. Ahí, a Defensa 1179, se meten en el patio, donde es lleno de lugares, fiesta, cuentos, candombe, todo gratis. Hoy es 25 de febrero, ¿no? Cumple mi amiga Nati Grinstein. Saludos. Nati, mi amiga, qué fanática de... Le podrías mandar un saludo de Juan Gil Navarro, ¿no? Hoy cumple mi amigo Esteban Pérez. Qué bien que está Esteban y Mariano. Le mandás un beso a Nati. Le mandás un beso a Nati. Nati, te mando un muy feliz cumpleaños. Hoy cumpliría... Para que no lo poncharon justo, le digo al director. Ahí va. Nati, te mando un beso enorme, que tengas muy feliz cumpleaños. Ahí va, gracias. Guapo. Un beso grande. Y saludo, sí, a sus compañeros Esteban Pérez y Mariano Bertolini, que están extraordinarios. Ahí está, ahí está. Vamos a invitar un día. Hoy cumpliría años mi amigo George Harrison, Andrés. No está, lamentablemente, entre nosotros. Sí, lo estábamos mucho, pero... Me pego bajón. Che, Esteban Pérez es el hombre genérico, ¿no? Esteban Pérez, el amigo de... Eh, le mandamos un beso para el cumpleaños. Quería decirlo, por favor. George Harrison se murió en el 2001. Sí. Ya hace como más de 20 años que murió así, un montón. Bueno, terminamos con Harry. Sofía, anti-timing en este momento, el anti-timing. Vamos arriba. Nos queda mucho más. Cerros de la calle sin Ronnie, pero nos queda mucho más. No, pará, Ronnie, vos tenés pensado, ¿eh? No, 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 no. Yo me quedo un ratito más. 9 minutos. A las 9. Esto no te va a gustar a las 9, exacto. Esteban Pérez.